La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La verdad, estamos muy orgullosos de tener un alcalde que se haya acordado de la Comuna 4, que se haya acordado de que aquí existíamos muchísima gente con hartas necesidades de arreglar nuestras vías, de arreglar nuestras tuberías. Hoy ya estamos con el cambio avanza y avanzamos de verdad. La comunidad está muy feliz, está muy contenta, son trabajadores bellacos, echados delante. Y muchísimas gracias a esta administración, que Dios los bendiga siempre. Gracias.